...que todas estuvieron muy bien. Había algunos desastres, como siempre. Pero, en general... No, no, igual, no importa. Vamos a mostrar. Pero, pará, pará. Si es gala, perdón que me meta en una ventana colateral. El señor Tellerman es el anfitrión. No está vestido de gala. Tenés razón. Está bien, tenés razón. Pero yo también le doy la derecha. Yo estaba de smoking, sin corbata y sin moño. Ah, por eso. No, no. Perdón. La tendencia, moda masculina, que ahora el hombre puede ir con un pañuelo o una chalina y con eso suplantar la corbata o vermonia. Va, gala, igual. Bueno, arranquemos, vamos a seguir los tapes de los chicos. A ver, la señora Mirta Legrán, ¿por quién estaba vestida? 10, 10. 10 para costar. Sí, para mí, Mirta. ¿Qué género es, Gus? No, tiene una cantidad... Yo no vi bien, porque justo estaba con Pamela cuando pasó. Yo no sé si vos lo viste, César. Es un brocato. Es un brocato. Es un brocato, tornasol y tiene plumas, encajes. Me encanta la pluma. Y tenía unos aros de brillantes y rubíes que eran, chicos, pero increíbles. Verdaderos. Sí, obvio. Sí, por supuesto. Ella está apostando mucho por levantar. No es un color habitual para Mirta, ¿no? No, pero ella más de los pasteles. Claro. ¿O no? Totalmente. Pero la revista tiene esos colores, ¿no? El colorado. Sí, igual se arriesga mucho en todo lo que tiene que ver con el volumen, en el módulo superior ahora. O sea, que para mí levanta su estructura y aparte la cantidad de gente entró y el color que tenía como que absorbió la mirada de todos. Lo que pasa es que es Mirta, chicos. Sí, sí, sí. Es imposible no verla. Fue muy emocionante. Se emocionó cuando le cantaron Honrar la Vida. Cuando le cantó Julia Senco. Es que si hay un ejemplo es el de la señora Mirta Alegrán. Bueno, seguimos con Ailén Bechara. ¿Por quién estaba vestida? A ver qué transparente. Marian Saúl. Sí. Marian Saúl. Marian Saúl. Ah. Me gusta el color. ¿Qué pensás del color? A mí me gusta. Fue una noche del negro y del brillo. Hubo muchísimos vestidos negros brillosos, pero mucho, mucho. Este no termina así. Este no es negro. No, porque está bordado en gris antracita. Son cristales y gris negros. A mí me gusta. ¿Gravia te gusta? A mí me encanta, pero no para ir al Colón. ¿Por qué? Me parece que es una fiesta en otro lugar. No, al Colón no podés ir. Perdónenme, hay reglas que hay que cumplir. Al Colón se va bien vestido. Eso me quiero preguntar a los diseñadores. Para el Colón está muy despechugada. Pero pregunto, cuando sos un personaje, porque era la presentación de Caras TV, que también es muy importante y tiene que ver con moda, tendencia, lo que Caras lo hace muy bien y ahora lo lleva a la televisión. Ahora, si es un personaje, Aglème Chara, ¿no puede tener su estilo? No, sí. Pero creo que todos tienen su estilo. No, y aparte era una gala muy flexible. No era una super gala, tipo Martín Fierro. Para mí hubieron piezas muy cancheras, muy modernas. Como decía César, siempre hay personas que salen un poco más del contexto y para mí fue una noche para eso. Aparte había figuras, también como hablaban del estilo, desde influencer, algunos músicos, diseñadores, modelos. Entonces uno puede ver como una variedad bastante amplia. Ay, Pampita, mirá Pampita. Ay, Pampita estaba divina, chicos. Es intachable. Divina, divina. Pampita tenía un vestido de María Goroff. El género es pesadísimo porque no son lentejuelas. ¿Qué es? Son piedras, son piedras incrustadas. ¿Cada una de esas? ¿No es carotillo eso? No, no, no. Eso está abordado. Y te das cuenta, bueno, en este paneo no se nota, pero ni siquiera podés levantar el material. Sí, tenía una caída muy pesada. Tenés que hacer la pinza de manera tal que quede incrustada debajo de la malla. Es dificilísimo. ¿Cuánto pesa ese vestido? Y debe pesar un kilo y medio. No, no, un kilo y medio. La dama de hierro. Es un montón para un vestido. ¿Un kilo y medio? Un kilo y medio en tu cuerpo. Y además te sirve para desfilar y para entrenar al mismo tiempo. Y aparte, el peso que tienen estos vestidos hacen como que se adhiera totalmente. El material se le dice que es como que saliste del agua, queda como pegado a tu cuerpo y es súper una sirena. Bronceada. No, el bronceado que tiene, bueno, de viaje está bien. Recién volvió de viaje ya. El jueves llegó del Caribe. Lo revanco el bronceado. Y me encanta que se aclaró un poquito el cabello. Ustedes se dieron cuenta que tiene como el pelo más rubio. Ah, sí, puede ser. Le queda divino. Me gusta. Es una iluminación. Próximo. Next. Nunca desencaja, Pampita, tampoco. Jamás. No, ella siempre está impecable. Impecable. Bueno, a ver. La que viene es bomba, ¿eh? Sí, la que viene es bomba, ¿eh? ¡Eso! Ay, chicos, lo que me pasa. Es muy sencilla. Minusa y André. Manda un video para morir. Yo quiero decir que con la cola de ella había tipo un pase de colas de falda. Un ratito yo, un ratito su acompañante. Era todo el tiempo. Ay, pobre Daniel hizo de asistente. Ahora, escuchame, para subir los ejercicios, tú viste a hacer como las del MetGalant. No, nadie me hubiera podido levantar este cuerpo. Este cuerpo no es el de la modelo de Elmer. Pero Daniel me dice, no sabés lo que fue la escalera. Y yo decía, me imagino. Pobre hombre. Ay, pero yo jugué. Gracias, me encantó. No, por favor, a vos. Me parecía que sí era un evento donde había que mostrar. Digo, si voy, voy. Y es el diseño, claro. Muy bien. Me gustó mucho la elección del color. ¿La elegiste vos? Natcha. Tu equipo. Me gustó mucho el color. Me encanta porque digas tu equipo. Porque más te ves una cosa, eres la única de ese color. Natcha Gama. Maquilladora, peinadora, estirita. Y ahora, vestuarista. La mujer maravilla. Tiene su equipo en Natcha. Bueno, y acá. La próxima voy con Natcha. ¿Por qué? ¿Te cambiaste ahí? No, no me cambié. ¿Por qué fuiste vestida así? Ese fue el problema. Me tendría que haber cambiado en el colón. Porque lo arrugué un poco. Estoy buscando el video. El vestido era todo rígido. No tomen la pantalla por la duda. ¿Cómo te metieron en el auto con eso? No, no. Eso es fácil porque haces así. En la camioneta que saltas es, tum, se subís y después. Juntás todo. Te metés. Pero pará, pero esa tela, ¿cómo hace para entrar? Claro, y un poco me la arrugué. ¿Es elastizada la tela, Gus? Justamente lo que explicaba César hoy es genial. Porque hay telas que tienen un peso, que se adhieren y caen de manera líquida sobre el cuerpo. Esto no. Es elastizada, pero se arma según las ballenas. Entonces, si vos te sentás, las ballenas se marcan y generan como una arruga. Por eso es lo que decía Pamela, esta cosa, este mundo que las figuras se meten cada vez que van a un evento, de que algunos van muy exagerados. Pamela creo que lo que hizo es que eligió ir por un camino más escenográfico. Porque también creo que los diseñadores, las figuras, justamente lo que les damos a los que nos están mirando en este momento es esta magia del vestido con cola enorme, de la crítica, si me gusta o no me gusta, que está perfecto. Sí, pero igual banco muchísimo, porque no era para nada incómodo lo que es el encorsetado hasta abajo. Es la primera vez que me toca algo así. Ahí les mandé a la producción un video porque a mí se me abrió un poquito atrás, se me desató en realidad. Y ahí es donde todo se empezó como a desencuadrar. Pero si vos ves lo que era la prueba, que estaba todo encorsetado. Pero no la pasé tan bien, estaba tan contenta y tan feliz que... Pero llevabas bárbaro, yo te notaba. Estaba jugando a una sirena. ¿Se puede sentar con las ballenas? Se puede sentar con las ballenas. No, no... A ver, hay una cuestión que tiene que ver más con una marca que queda fija. Claro. Y después cuando uno se levanta, la ballena queda más marcada. Bueno, ¿en qué tendría que haber ido? Cambiarme en el colón. Llegar temprano, hacerme ahí. Fue impecable. ¿Pero eso no se notó? Pero generalmente... ¿Había lugar en el colón para cambiarse? No sé, pero yo lo conseguí. Ah, sí. Lo conseguí. Los baños eran gigantes. Con alguien hablábamos de... En un palco, te cambiás en un palco. Para piezas... Ah, sí. Si no hay nada. Para piezas rígidas así, se suelen ir en combis paradas. Parados. Bueno, qué cosa. Bueno, por suerte fue un evento que estábamos todos parados también. Sí, sí. Bueno, cerrando este tema, quiero agradecerle también a Simonetta Orsini porque las joyas también son todas. Ay, divinas, me encanta esos aros. Todo es divino. Las joyas, dejame tirar este dato, el equipo de Pamela lo eligió porque el vestido tenía todas unas costuras, entonces todo caía y estaba en... Una lluvia de... Muy lindo. En combinación. Muy lindo, me encanta. El maquillaje también hacha. Eso, todo, todo hacha. Quiero cerrar este tema agradeciéndote nuevamente porque no nos conocíamos, nunca me habías vestido y para el Martín Fierro... Ah, este es el de la prueba. Ahí está agarrado todo y este agarra todo pero no es incómodo. Ay, no, se cae. Sirena reales. Sirena.